Muy buenas noches, segunda parte de la entrevista con el procurador saliente, el doctor Fernando Carillo. Ya mañana asume la nueva procuradora, la doctora Margarita Cabello Blanco, y quisiéramos hablar ahora con el doctor Carillo sobre su futuro. En primer lugar, doctor Carillo, ¿por qué fueron tan malas las relaciones suyas con el presidente Duque? Pues, Yamil, yo no las calificaría de esa manera. Lamentablemente, lo que ha pasado es que yo creo que la procuraduría, y aquí hay cuestiones más institucionales que personales, la procuraduría es un órgano autónomo, sobre todo después de la constitución del 91. La procuraduría seguramente comenzó a incomodar por sus preguntas, por sus inquietudes, la mayoría de ellas relacionadas con decisiones tomadas en el marco de la pandemia. Esa era mi obligación como procurador general. Yo conozco al presidente Duque hace más de 30 años, trabajamos en el Banco Interamericano de Desarrollo durante muchos años, y por eso yo creo que la relación institucional tiene que ser una relación de respeto mutuo, así lo veo yo. La procuraduría es un órgano constitucional autónomo. Los entes de control corresponden a ese mecanismo muy democrático de los frenos y contrapesos, como dicen los americanos, que son propios de la democracia, que impiden los abusos, que impiden la concentración del poder, que buscan la distribución del poder. Entonces, a veces, Yamil, eso incomoda. Aquí ha habido antecedentes en la historia de Colombia de malas relaciones, por ejemplo, un famoso incidente muy connotado que ahora contamos en un libro de la historia de la Procuraduría entre el expresidente Carlos Lleras y el procurador de la época, Mario Aramburo. Pero son cosas que pasan y cosas que hay que aceptar. Yo creo que la crítica constructiva hay que aceptarla. Muchos han sostenido, Yamil, que la fortaleza de un sistema democrático consiste precisamente en construir y edificar sobre la crítica y la deliberación. Una de las críticas que le hizo a usted directa e indirectamente el presidente Duque fue lo de la supuesta o real, no sé, aspiración pública a la presidencia de la República. Primera pregunta, ¿qué decirle ahora al presidente cuando ella tiene libertad de hablar con respecto a esas críticas públicas que le hizo sobre su supuesta aspiración? Yo no creo, Yamil, y eso lo he repetido incansablemente, que sumar una candidatura presidencial más a las 30 o tantas existentes sea serio en este momento en Colombia. Este país tiene un déficit de ideas, tiene un déficit de plataformas comunes, un déficit de consensos, de acuerdos nacionales y tiene un superávit de candidatos presidenciales. Eso demuestra de alguna manera nuestro subdesarrollo político. Eso hay que superarlo. Aquí, Yamil, este año 2021 tiene que ser un año para ponernos de acuerdo. Por eso mi invitación, y la repito hoy al presidente de la República, es que lidere un gran acuerdo nacional por lo social, por ejemplo, que tantos problemas va a generar frente a ese daño, a esa herida social profunda que vive Colombia. Colombia hoy, Yamil, es un país políticamente fracturado por el extremismo, herido socialmente, además por las desigualdades que ha generado la pandemia, impactado económicamente por los efectos del confinamiento. Y lo decimos los abogados en el caso jurídicamente, también exacerbado los problemas por la conflictividad. Este año va a ser un año de conflictividad y los conflictos se solucionan, apreciado Yamil, sentándose en la mesa con quienes están en el otro lado de la mesa, además, desde el punto de vista de las ideas. Llegar a acuerdos con los amigos, eso es facilísimo, pero llegar a acuerdos con el contradictor, contra quien legítimamente, por ejemplo, está exigiendo derechos, ese es el gran desafío que tiene un líder demócrata. Y yo creo que eso es lo que hay que trabajar en este momento. Yo voy a estar ahí, Yamil, si me lo permiten, porque de lo público no me voy a retirar, pero voy a estar buscando consensos. Entonces le cambio mi pregunta. Yo no le pregunto sobre si va a ser candidato, sino si va a ser política. Una cosa es hacer política electoral y otra cosa es hacer política. Pensar, hablar, proponer, divulgar, usted va a ser política. Pues Yamil, yo creo que la política, como han dicho muchos tratadistas, la política con P mayúscula es la política que los griegos definieron como el arte del bien común. Si se trata de construir lo público, pues claro que la voy a hacer. Si se trata de pensar en lo electoral, en eso no voy a estar. Por una razón muy sencilla, Yamil, yo nunca he tenido vinculación con los partidos políticos, yo nunca he tenido una credencial de un partido político. Llegué a la Constituyente como con unos 65 mil o 70 mil votos hace 30 años, representando un movimiento estudiantil, es decir, un movimiento de la sociedad civil que empujó el proceso de la séptima papeleta de la Constituyente, donde la mayoría de los que llegamos veníamos de ese tipo de sectores. ¿Pero va a haber alguna tregua suya? ¿Un periodo de descanso? ¿O comienza ya el lunes su actividad política? No electoral, sino política. No, Yamil, yo voy a cumplir con unos compromisos académicos en España, yo estaré viajando a finales de enero, tengo una oferta de cátedra en una de las universidades españolas, espero por vía virtual cumplir con otro compromiso que tengo con la Universidad de Harvard, y yo creo que la clave va a ser seguir opinando. Obviamente, pues voy a privarme de opinar, porque así tiene que ser sobre la Procuraduría durante un buen tiempo, yo creo que hay que darle un margen a la doctora Margarita Cabello, y yo estoy seguro que ella está en este momento armando un equipo que tiene que ser un equipo ejemplar, como creo yo que fue nuestro equipo de procuradores delegados y procuradores territoriales, porque en última, Yamil, es eso, nosotros no llegamos a improvisar a la Procuraduría, y yo creo que eso hay que destacarlo, el talento humano, y si a mí me fue bien, y todo lo que se pudo hacer relativamente a nivel de logros, se lo debo a esa gente que estuvo súper comprometida con las causas, yo traté de escoger muy bien mis procuradores delegados. Pues doctor Fernando Carrillo, ex procurador general, en cuando le quedan dos días, muchísimas gracias por su aceptación a esta entrevista, deseamos mucha suerte en todos los días por venir. Muy amable doctor Carrillo. Muchas gracias querido Yamil, y sea esta la oportunidad para agradecerle a CMI todo el respaldo que le dio esta gestión, siempre con gran objetividad, con crítica cuando era necesario, porque la aceptamos, y realmente proyectando este país hacia unos escenarios de igualdad, sobre todo que sigue siendo la falla sísmica más importante de nuestro sistema político. Gracias Yamil, y gracias a CMI. A ustedes doctor Carrillo. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI.